Hola Libra, bienvenido mi amor a una nueva lectura en este tu canal Amanecer de Reyes yo soy Anisleide quien como siempre te da la bienvenida a una nueva lectura recuerda lectura atemporal por lo que en la hora, el momento en el que llegues a ver el video es el momento indicado en el que debes conocer este mensaje y comienzo con una pregunta, mejor dicho, haz tu la pregunta y yo te voy a dar las dos opciones del oráculo las dos respuestas posibles del oráculo de los Ángeles del Romance puedes también hacer dos preguntas, una para cada respuesta, para cada opción así que respira profundo, piensa en tu personita porque esta es una lectura de amor Libra bueno, han querido salir estas dos y las voy a tomar recuerda, dos preguntas puedes hacer o una y elegir la respuesta ¿vale? vamos a ver, la primera respuesta es merece la pena esperar la sincronización divina actúa en su vida amorosa ahí tienes tu primera respuesta y la segunda es seguro que es ella la pareja que está buscando es alguien que ya conoce así que cariño mío ahí tienes tus dos respuestas vamos a pasar a ver qué es lo que dice el tarot que trae esta semana para ti al final estaré dando un mensaje de los Ángeles de la Guarda y tu energía con el 8C ¿qué dicen las cartas para Libra esta semana? ¿qué le depara? Libra, Libra, Libra Libra ¿qué te depara esta semana? respira profundo para que conectes y me llegue a mí tu energía Libra, en la base se queda la carta de la torre y partimos de que hay una decisión importante un suceso, algo que pasa que te empuja vamos a decirlo así para alejarte de alguien o de algo y te dispones a buscar lo que te hace feliz eso que te hace feliz puede ser esta persona que que está trayendo definitivamente puede ser un signo de fuego ¿vale? un Aries, un Leo o un Sagitario también me muestran tu signo y el que me lo muestran aquí al ladito de este Rey me está diciendo que esta persona te la está trayendo al destino ¿vale? esta persona viene para darle un giro a tu vida para cambiar las cosas fíjate cómo vienes de una ruptura cómo vienes de alejarte de alguien entra una nueva persona en tu vida que te ayuda a equilibrar que viene a armonizarte a equilibrarte y a darle un giro de 180 grados a tu vida movimiento persona que trae movimientos comunicaciones un ofrecimiento de amor que te lo mereces una persona que viene a hablarte de sus sentimientos pero es una propuesta una revelación una confesión que te mereces que trae ese giro para que mires de cara a futuro con nuevas cosas que esperar con nuevas cosas que vivir esta persona viene a ofrecerte sus sentimientos esta persona viene a entregarte una flor a traerte un detalle es una persona romántica muy pasional también pero que viene en plan conquista quiere conquistarte quiere ganar tu corazón también esta persona puede estar haciendo planes sobre bueno en principio tomar una decisión pero a esta persona no le veo que vaya a bloquear el camino con esta decisión o con estos planes sino que esta persona lo que te puede estar proponiendo es de irse a vivir juntos o de tener una relación firme estable de unir dos personas que en principio pueden ser diferentes pero que pueden ser complementos esta persona lo que puede estar buscando es un complemento a su vida ¿vale? quizás te pueda poner en cierto momento como en indecisión en tener que tomar elegir un camino pero pero de la mano juntos ¿vale? puede que esa indecisión o que esa ese momento de de no saber qué hacer tenga que ver con tú querer proteger lo que tienes hasta el día de hoy perfectamente pero quiero clarificar no voy a clarificar con este otro si puede estar representando totalmente quería preguntar si esta carta me está hablando ahora de algún apego al pasado y me dicen que no con la carta del mundo es el cambio el el nuevo ciclo comienza puede implicar también hasta un viaje ¿vale? pero el ciclo comienza es una nueva vida a la que esta persona te está ofreciendo si puede implicar viajes y por eso sea que te que te cueste un poco tomar una decisión porque tengas bienes tengas no sé una casa ya tengas una vida preestablecida y ahora estos planes de vamos a vivir juntos pero esto conlleva mudarnos trasladarnos hacia otro lugar viajar pues un poco que tú dices bueno vamos a pensarlo vamos a analizar y te debes te tienes que tomar un tiempo de análisis veo que la respuesta probablemente sea favorable porque te veo divirtiéndote riéndote con esta persona vamos a clarificar aquí de que me está hablando si te puede dar quizás un poquito también de mmm que hago el paso no es fácil sin embargo puede tener que ver por cosas que tengas tú responsabilidades que tienes tú puede ser que tengas hijos que tengas que también cambiarles la vida al dar un paso tú y si te va a dar en algún momento alguna preocupación ¿vale? ahora alguna conclusión por favor con respecto a este nueve de espadas y me lo clarifican con el tres de copas nuevamente tres de copas yo te veo a ti dando el paso si viene un momento de indecisión de quizás un poco de preocupación por el paso por ciertas cosas que tengas que modificar cambiar o dejar atrás pero yo te veo a ti aceptando el nuevo ciclo la nueva oportunidad que viene de la mano de esta propuesta de la personita y celebrando totalmente se repite el tres de copas aceptando y celebrando con tu persona veo alegría veo triunfo veo mirar al futuro con perspectiva con una nueva aventura voy planificamos si cuesta un poquito el arranque pero nada te vuelves a empoderar a equilibrar y te veo aceptando el cambio pero de todas formas vamos a ver la energía que estará predominando en tu vida esa quizás sea la torre y el ocho de copas que aparecía al principio conlleva un paso grande terminar algo dejar algo atrás y tomar la decisión de aceptar la aventura que que te ponen enfrente el nuevo ciclo de vida que claro todos los cambios siempre traen un poquito de vale renacer no podía ser otra tú te reinventas fíjate cómo dejas de ser este camellito que está ahí en la oscuridad para sacar todo tu potencial lo que eres realmente y renacer como un león capaz de vencer lo todo se está terminando un tiempo de preocupaciones para ti se está terminando un tiempo de agobio fíjate cómo este viene siendo el 10 de de espadas donde se termina un tiempo de no ver qué hacer un tiempo de tener los ojos vendados de estar paralizada paralizado en bloqueo preocupaciones para renacer esta carta en sí me me implica el 10 de espadas y el 10 de espadas vale donde termina con el 10 el periodo pero es que el 10 vuelve a ser el 1 que es el renacer por eso digo que implica las dos cartas el 10 de espadas poniendo el final a un periodo de estancamiento y oscuridad y se abre el haz de espadas trayendo un inicio un comienzo oportunidades posibilidades decisiones importantes corte con el pasado corte con la tristeza y la preocupación para renacer wow es una semana fuerte que lo sepan Libra vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles de la guarda con respecto a todo esto esta creatividad nosotros tus mensajeros angelicales estamos aquí para ayudarte a descargar el potencial infinito de creatividad que posees escucha en tu corazón el susurro del amor porque nos comunicamos contigo a través de tus sensaciones y emociones deja que tu miedo y tu aprehensión desaparezcan y expresa la fuente divina de creatividad que te pertenece diviértete y permite al niño que llevas dentro revelar su verdadera naturaleza todo está permitido y es curioso porque aquí en esta carta también me hablan de un niño que está saliendo de la personalidad o dentro de este león saca ese niño que llevas dentro déjate fluir saca todo tu potencial te vamos a estar susurrando con amor los mensajes a través de sensaciones y emociones te están diciendo los ángeles o tu ángel de la guarda así que cariño mío no temas puede haber un momento de miedo puede haber un momento de de aprehensión pero permite que esto desaparezca y acepta lo que eres si esta propuesta también incluye irte a un lugar a hacer una nueva vida recuerda que en primera estás comenzando un nuevo ciclo que no debes desaprovechar que te mereces es algo que está llegando porque te pertenece porque está en tu destino en tu camino así que te aconsejan que dejes el miedo la aprehensión atrás porque vienen bendiciones para ti ¿vale? que te diviertas y que permitas que salga ese niño interior para que renazca tu verdadera esencia que salga y para que renazca pues toda esa toda esa creatividad que tenías un poco como escondida te pertenece es tuyo este cambio disfrútalo cariño mío atrévete y disfrútalo espero que les haya gustado que les haya servido esta lectura que les haya inspirado ¿vale? mi vida un beso y un abrazo enorme gracias por estar aquí y te espero pronto chao